¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en JJK Jackpacks. Pues vamos iniciando aquí este video. Les invito a que se suscriban a mi canal. Y que le den like y compartan los videos. Pues hoy vamos a iniciar en esta máquina que es Dragon Link. El Major está por $8,397. Y el Miner está por $5,000. Y el mínimo está por $1,000. Vamos a ver que suerte tenemos. Esperemos que nos llevamos suerte en esta noche. Y espero que les gusten los videos. Suscríbanse a nuestro canal. Compartan y apóyanos. Así es de que búsquenos en TikTak. También tenemos videos. Que ustedes pueden ver cómo jugar en las máquinas. Y poder ganar aquí en San Manuel Casino. Los esperamos por acá. Pues esperamos vernos por acá. Y pues vamos a empezar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar en esta noche. Ok. Ya $25 dólares el tiro con $300 dólares. A ver qué pasa. Iniciamos. Vamos a iniciar aquí. Miren. Casi nos cae el Miner. Bueno. Son suertes. Vamos a ver qué suerte tenemos en este día. Son $300 dólares que estamos jugando el tiro. Perdón. El $25 dólares el tiro. Y esperemos que nos toque suerte hoy en esta noche. Vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver qué suerte tenemos. Nos dio algo ahí. Para seguir jugando. Vamos a iniciar hoy. Con esto. Bueno. Nos hicimos los primeros $300 dólares. Le vamos a jugar $300 dólares más. A ver qué suerte nos toca. Recuerden. Tener precaución. Nosotros jugamos en alto límite. Y sale demasiado. ¿Verdad? Y esperamos que nos llevemos una sorpresa hoy en esta noche. Ok. Iniciamos otra vez con $300 dólares. A ver qué suerte tenemos esta noche. Todo puede suceder. Vamos empezando la noche ahorita. Esperamos que sea una noche que no se nos olvide hoy. ¿Verdad? Porque de repente nos llevamos las sorpresas. Son $25 dólares cada tiro. No nos quiere pagar nada. Miren. Pero todo puede suceder en esta noche. Bueno. Ahí nos pagó algo. Otro tiro más nos dio. Bueno. Bueno. Estamos jugando con Free Play. Estamos jugando con dinero. Y vamos a ponerle $300 dólares más. Vamos a meterle $300 más. Vamos a meterle $200. Van $600. $800 dólares. Vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a meterle $300 dólares. Vamos a meterle $300 dólares. Wow, miren nomas, no nos quiso pagar nada. Vamos a ponerle $100 dólares más. Una sola máquina se va a comer más de $1000 dólares. Pero vamos a ver. ¿No quiere? ¿No quiere? Miren, no nos dio nada. Wow. Vamos a cambiar la denominación a $0.10. Van $1200 dólares que le metemos. Y vamos a intentar de $25 igual. Wow. Oh no, come on. Miren, nos dejó en la ruina. Se comió $1200. Vamos a ver. No quiero poner el Free Play. Meili. Meili. Oh, my God. Mucho. Bueno, nos ganó $1300 dólares. Y no ganamos nada. No ganamos nada con $1300 dólares. Bueno, nos vamos a mover de máquina. Ótrancível. Vamos a ir a otra. Vamos a ir a Tep Khark. Miren. Miren. El investors. Vamos a ir a otra. ¡Gracias!